¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Villa Y hoy, amigos y amigas, vamos a ver Qué tal sale esta partida, como digo, estamos jugando Con las skins de navidad, que el otro día La verdad que no pude traer un gameplay con ellas Así que vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver qué tal sale, la verdad Llevo hoy gente un día de locos En serio, de verdad, no hay persona que tenga Más mala suerte que yo, ya os contaré Esta experiencia que me ha pasado Hoy, em... Bueno, ya os la contaré en directo porque es que Es una locura y por supuesto cuando se pueda contar ¿No? Porque es algo que no se puede contar De momento, así que Cuando se pueda contar os la contaré en directo Porque de verdad que no hay persona que tenga Más mala suerte que yo, os lo digo Os lo digo que no hay persona que tenga más Más mala suerte que yo ¡Ah! Vale Más mala Buena gente ¡Vamos! ¡Modos Rambo, eh! ¡Cómo me gusta! ¡Ojo! Han entrado ya ciervos, chavales ¡Ojo en eso! Vale Vale No me gustaría que me pusiase la verdad No me gustaría que me pusiase Ha pusiado Vale Vamos a aguantar ¿Muerto eso? Queda un enemigo Queda el último agente aliado en pie ¡Vamos! ¡Modo Rambo! ¡Qué randomada de partido! ¡Qué randomada de ronda, loco! Impresionante, amigos Bueno pues eso, la verdad Que en resumen soy la persona con mayor mala suerte del mundo Os voy a poner en... Bueno, os voy a poner un poco en contexto Sin contar dónde he estado y qué he estado haciendo esta tarde Bueno, estamos en una sala de Discord Tres personas contándome a mí y yo ¿Vale? Bueno, pues estas dos personas Que estaban aparte de mí En una sala de Discord con gente de Ubisoft Digamos que no han tenido ningún problema con una cosa ¿Vale? Bueno, pues yo he tenido problemas Y de todo tipo He tenido que desactivar Bueno, que de hecho me estoy acordando ahora La verdad que se me puede meter cualquier mierda al ordenador He tenido que desactivar cualquier antivirus de mi PC He tenido que cambiar Bueno, mi internet y ponerme los datos del móvil No sé, ha sido una completa barbaridad La verdad que no funcionaba absolutamente nada Y hemos llegado a la conclusión de que literalmente La chica que era la traductora Que bueno, de traductora, a ver Sí, sabía español Pero había muchas cosas que no me entendía Y yo sinceramente me ponía bastante nervioso Porque es que, imaginaos Una situación de yo solo Con tres franceses Con una traductora Que, bueno, yo qué sé Me están preguntando cosas Yo no tengo ni puta idea La traductora hay veces que no me entiende De verdad Una cosa impresionante En serio Ya os lo contaré Ya os lo contaré Pero es que, de verdad Me he tenido que ir a otro PC Porque el mío no funcionaba Me voy a otro PC Y en ese PC tampoco funciona Luego paso de mi internet normal A los datos del móvil Tampoco funciona No sé Una cosa de locos La verdad No tenía ningún tipo de sentido, tío No tenía ningún tipo de sentido Así que sí, chavales La verdad que lo que no le ha pasado A dos personas De tres que habían en una sala Todo me ha pasado a mí La verdad que una cosa bárbara, ¿no? Y por cierto, mañana tengo recuperación De electrónica Y la verdad que no he estudiado Absolutamente nada Otra mentira No he estudiado Absolutamente nada Así que ahora En cuanto termine este vídeo Lo edit y lo suba Me tengo que poner a estudiar Son las 7 de la tarde Veremos a ver lo que estudias Pablo Veremos a ver lo que estudias Pablito La verdad Vale Ok Vale Estoy jodido No Que mala suerte La verdad No me ha dado para pegar el flica A la finca, tío La verdad que yo también Estoy un poquito flojete de ahí Y sinceramente No me ha dado tiempo A darle el flica Y a la finca Que necesitaba Pero bueno Que lo que os digo Que ha sido una liada de cojones Y bueno He acabado literalmente Con Todo el soporte de Ubisoft Que no ha sabido identificar Cuál era mi problema La verdad que ha sido Una completa barbaridad Como digo Ya lo contaré He llegado a estar Yo solo en una sala Con Bueno He llegado a estar Yo solo en una sala Con 4 o 5 franceses 4 personas hablando francés Y una chica francesa Que era la traductora Que había veces Que no me entendía No sé Ha sido una cosa bárbara La verdad Y yo en medio Yo en medio Que justo 10-15 minutos antes Estaba en el instituto Haciendo un cuadro de electricidad He llegado a mi casa Corriendo Y bueno Me dice Te tienes que cambiar de PC Te tienes que poner Con los datos del móvil Me encanta La verdad Y todo eso Para que no funcione Quiero decir Una barbaridad Sinceramente Hemos estado Muchísimo tiempo Para que no funcionase La verdad Que hoy ha sido un día Bastante de mierda Pero bueno Al final es lo que hay Hay días como estos Sinceramente No he hecho absolutamente nada En el día de hoy Perder el tiempo La verdad Así que nada Es lo que hay Gente Es que al final Desgraciados Hay en todas partes La verdad Pero bueno No hay que achantarse Amigos Mañana será otro día Mañana no sé Si me saldrá bien La recuperación Que voy a hacer Yo espero que sí Es un examen fácil Así que no creo que No creo que me cueste Mucho aprobarlo La verdad Eso sí No sé Ya veremos La verdad que hay cosillas Que Es eso Día en su momento No me acuerdo ahora Tengo que repasarlas De nuevo Ojalá fuese todo Estudiar La verdad Pero no Hay problemas Como de matemáticas Y sinceramente Eso Es lo que más Me toca la polla Vamos allá Gente Vea va Lo importante de la partida Amigos Vamos a ver Que podemos hacer Buah por cierto La skin esta De la A4C Está muy guapa Que creo que tío La verdad Está bastante Bastante chula Sinceramente Vale Ok me he quedado Enterar por cierto Que el sonido Del juego Está a tope Me encanta Vale Tiene una mira Ok maqui Ok maqui Vale Pues vamos a romper esa mira ¿No gente? Porque si yo nos van a tocar Mucho los cojones Con esa mira Yo creo Vamos a dronear aquí abajo No quiero que me sorprendan Por la cara Vale Perfecto Que tengo una persona Por aquí La estoy escuchando Es que no me gustaría Sinceramente Que me pillasen De prevenido La verdad Ya verás Como Bueno Tengo la suerte De un hipogótamo Vale Mi suerte De hipogótamo Ahí la tenéis Vale Dime que no me habéis roto De drone Me lo han roto Que putada Que putada Gente me lo han roto A ver si Si No Se va para la izquierda Gente no sé Donde estaba Mira Vamos a Vale Perfecto Otra persona Para abajo El gollo Vale Pues nada Chavales Yo que sé Si es que al final Veremos a ver Si mi equipo hace algo La verdad La finca sigue aquí El gollo Se ha cargado Laiku Esta partida Que no pinta bien La verdad Y que esta partida La voy a subir a Youtube Salga como salga La verdad que hoy Ni una triste casual Me sale bien Amigos Es lo que hay Es lo que toca Y es lo que hay La verdad Buena Ojo Ay Casi se la hace Tío La verdad Si se pincha la finca Que va a conseguir hacer algo Ahí sin Literalmente quedándose quieta La verdad que lo lleva Bastante claro Pero bueno Al final Es lo que hay Una experiencia más Que me llevo en el día de hoy Amigos Impresionante De verdad Es que Yo ya Me ponía Me ponía a reírme Tío Me ponía a reírme Dentro de mi Porque era surrealista Lo que estaba pasando La cantidad de gente Que estaba intentando Solucionar mi problema Y al final No se ha solucionado Impresionante Ha sido una cosa bárbara La verdad Ha sido una cosa bárbara Tío Los franceses Se habrán reído de mi Los franceses Se habrán dicho Que tremendo imbécil La verdad Que tremendo desgraciado Pero bueno Al final Es lo que hay Y es lo que toca Amigos Es que Ha sido muy fuerte Es que De verdad Que pena que no se lo pueda contar Chavales Pero es que Ha sido muy surrealista Os lo he oído de verdad Ha sido muy Muy surrealista Muy surrealista Ha sido gente Pero bueno Al final Es lo que hay Al final Es lo que hay La verdad También te digo Sinceramente La traductora La traductora Ha hecho todo lo posible La verdad Que era una chica Muy amable Pero por favor Ubisoft Vamos a ver No me puedes poner A una chica De traductora Que No sepa del todo Español Quiero decir Que yo Le diga una frase O le hable Y me dice ¿Podéis repetir? No te he entendido A ver Yo lo repito Yo lo repito Pero Quiero decir No lo puedo repetir 50.000 veces ¿Sabes? Es complicado Es complicado ¿Sabes? Ha sido Algo que Cualquier persona No sé Cualquier persona En mi situación No sé que hubiese hecho La verdad Pero Sinceramente Me he puesto nervioso Es que ha sido surrealista Tío Es que ha sido surrealista 18 franceses Intentando solucionar mi problema Que para solucionarlo Me he tenido Bueno Que al final Bueno Para intentar solucionarlo Me han tenido que hacer Cambiar de PC Y ponerme con los datos del móvil Impresionante La verdad Es una completa locura Gente Pero bueno No pasa nada Amigos Es lo que hay Y es lo que toca La verdad Vale Vamos a ver Que podemos hacer Gente Venga va Vamos allá Ok Vamos a ver Que tal Vamos a ver Donde están Y vamos a pegar Una ruseada A ver si cerramos Ya esto A ver si nos gana A ver si la ganamos Pero vamos a pegar Una ruseada Porque si no Esto dura 25 minutos Así que chavales Vamos a darle caña Venga va Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a rusear por principal Vamos a rusear por principal 100% yo creo Si 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 Vamos a rusear por principal Por la ventana de piano Vamos a entrar chavales Por la ventana de piano Ojo porque hay una hela por aquí Ojo porque hay una hela por aquí No me gustaría que me pillase Pues bueno no Un poquito que hice la verdad Perfecto Vamos allá Y yo claro Con un inglés de orangután Con bueno De loco ¿Sabes? Bastante Bastante se organiza Lo que digo Bastante se organiza Lo que me ha pasado Pero bueno Al final Es lo que toca vivir Chavales Es lo que toca vivir Al final que todo Se hagan esos problemas ¿Vale? Vale Quiero dronear esto ¿Dónde estoy? Pire 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 Uh Me encanta la verdad Pire Pire Loto a mi izquierda, Loto ¡Buena! ¡Ay, qué buena, qué buena! Sí, señor Sí, señor, amigos Lo que os digo Que todos los problemas sean esos Que no me dejen Que no me dejen jugar a un juego Que... Y que no me dejen entrar a un juego Por cualquier motivo Que todos los problemas sean esos Pero lo importante ahora, amigos Lo importante ahora es El examen de mañana Quiero aprobarlo Voy a intentar aprobarlo Realmente... A ver, la asignatura no es complicada Quiero decir, si me queda No me... No me... Quiero decir, no... No tengo problema porque me quede, ¿sabes? Sé que la voy a aprobar Aparte el profesor se comporta Quiero decir, no tengo problema Si me puedo llegar a quedar Que creo que no me va a quedar, ¿eh? Porque el examen creo que lo voy a poner Bastante fácil Pero tengo que estudiar algo Tengo que estudiar algo Así que... Pues bueno, son las 7 de la tarde Voy a tirarme hasta las 7 y media Evitando, haciendo la miniatura de este vídeo Lo más seguro A las 7 y media se subirá este vídeo Así que yo a las 7 y media Pues me pondré a estudiar y todo eso Veremos a ver qué sale Veremos a ver qué sale, amigos Veremos a ver qué sale La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Vea, va Vamos a darle caña, chavales Vamos a pegarnos otra dulceada, ¿eh? Vamos a pegarnos otra dulceada A ver qué podemos hacer ¿Dónde está esta gente? Está en la zona de abajo, ¿verdad? Sí, en la misma zona de abajo Perfecto Hay una cabina Qué pereza de gente, ¿no? Qué pereza de gente la cabina ahora Que va a estar escondiéndose por esquinas Qué pereza de estar jugando al escondite En este videojuego, la verdad En este videojuego Me encanta Vale Vamos a ver qué tal, tío Tengo unas ganas, gente De terminar ya las clases, tío El instituto Ya mañana termino Mañana termino los exámenes Diría que Bueno, no me va a quedar ninguna La verdad Veremos a ver cómo me sale este último examen Y me tienen que dar una nota De otro examen Que me la darán mañana también Así que bueno Veremos a ver qué pasa Vale, voy a hacer un Un esta aquí Voy a rociar, ¿eh? Voy a ver cómo está el temario Un segundo Vale, aquí abajo no hay frost Aquí puedo entrar Aquí te voy a entrar Vale Ah, que no es este punto Bueno, que está en vivo Veja, Avenger ¡Bro! Amigo, aguanta Amigo, aguanta Amigo, aguanta Este vídeo Lo siento por este vídeo Un poco Rápido Inesperado Pero es que no tenía vídeos preparados para hoy He tirado todo el tiempo del día En lo que he estado haciendo con Ubisoft Que al final, pues bueno Si vas, no ha llegado a nada Pero bueno, gente Nos vemos Un placer como siempre Que paséis un buen fin de semana Que paséis un buen jueves O lo que queda de él Así que nada Nos vemos en el próximo día, gente Chao, chao Adiós, adiós Adiós